La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM Fueron los anfitriones en el 17º Simposio de Tratamiento de Señales Imágenes y Visión Artificial STSIVA 2012 La Reunión Anual de la Sociedad Colombiana de Tratamiento Digital de Señales El área de tratamiento de señales se considera, digamos, un área de trabajo Que se considera tecnología habilitante Es decir, que yo creo que la gran mayoría de especialidades o de profesiones Hacen uso del tratamiento digital de señales Es una tecnología habilitante en el sentido de que Las propuestas que se hacen aquí a nivel teórico y práctico Permiten el desarrollo de nuevas tecnologías en todas las áreas del conocimiento La ingeniería, digamos, el tratamiento de señales Tiene un componente matemático muy fuerte Que permite interactuar en grandes proyectos multidisciplinarios Entonces tenemos aquí trabajos con medicina, ¿cierto? Con áreas de la seguridad, con psicología, fonodiología, mecánica, industrial Es decir, todas las áreas de la ingeniería interactúan siempre O tienen posibilidad de soportarse en tecnologías desarrolladas En el área de tratamiento de señales Son aplicaciones muy amplias y que abarcan diferentes campos del conocimiento Por ejemplo, desde las telecomunicaciones, los teléfonos celulares Todos esos necesitan tener algoritmos de procesamiento digital de señales Para poder recibir y hacer llamadas Para poder enrutar las llamadas También en el campo de la salud Por ejemplo, los electrocardiógrafos O los electroencefalógrafos O las imágenes médicas Todo eso necesita de todo el conocimiento Que abordamos nosotros en la Sociedad de Tratamiento Digital de Señales en Colombia Desde el año pasado del simposio anterior Manifestamos la intención de traer a la ciudad de Medellín El simposio de tratamiento de señales Y debido al colegaje entre algunos profesionales de la Universidad de Antioquia Y del Instituto Tecnológico Metropolitano Decidimos comenzar a explorar la posibilidad de realizar en conjunto el evento Entonces hubo algunas reuniones Algunos acercamientos E hicimos un trabajo en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales del ITM Y nos dimos cuenta de que efectivamente podíamos comenzar a pensar en serio en la organización del evento Entonces ya fue una sinergia entre los profesores de la Universidad de Antioquia De que esté el ponente a tiempo De que se haga entender un poco la sesión Y son 15 minutos de presentación del autor Y 5 minutos de preguntas Entonces en las preguntas pues hacemos como es un simposio Hacemos abierto las preguntas para el público Y el autor va a intentar explicar las preguntas El evento involucró las áreas relacionadas con el procesamiento de señales Señales biológicas Visión artificial Diseño de sistemas digitales para el procesamiento de señales Y visión por computador Temas que tienen aplicación en el campo de las telecomunicaciones y la medicina Para este año tenemos dos invitados internacionales El profesor Juan Ignacio Godino y el profesor Alexander Pérez Los dos digamos expertos en tratamiento de señales Juan Ignacio un poco más en el área de procesamiento de voz Y Alexander un poco más en el área de tratamiento en general El por qué escogemos estas dos personas Un poco por la cercanía que tenemos con ellos Las relaciones previas de nuestros investigadores con ellos Y un poco porque quisimos darle ese matiz este año Al procesamiento de señales un poco biológicas Por esa cercanía ellos aceptaron muy fácilmente El hecho de venir a Colombia y darnos esas plenarias Además de ello pues hay invitados digamos nacionales Que son profesores relevantes, investigadores relevantes Que año tras año asisten al congreso Y que pertenecen de alguna forma a la sociedad colombiana de tratamiento de señales Lo que hemos querido es que la comunidad de tratamiento de señales en el país Crezca hasta el punto de estar al nivel de los investigadores más prestigiosos en el mundo Entonces nos dimos a la tarea de buscar personas Que publicaran realmente en revistas y en eventos internacionales de gran categoría Y que estuvieran haciendo investigaciones de punta en esta área Con la ayuda de algunos colegas de la Universidad de Antioquia y del ITM Y de trabajos que habían realizado previamente con personas en Europa Entonces dimos con el profesor Pereira y el profesor Godino Que han trabajado temáticas muy afines al evento Y de esta manera los logramos invitar, convencerlos De que vinieran a compartir sus experiencias Con la comunidad de tratamiento de señales del país Y acordamos las fechas y las condiciones para su viaje Lo que hizo que efectivamente los podamos traer para esta época Es un trabajo bastante duro el organizar, el cuadrar todas las ponencias Todas las cosas que hay detrás de un simposio Pues como cualquier evento Pero es bastante enriquecedor, es bastante entretenido Reunirse con los, son colegas, pues son colegas Con los que trabajamos en otras universidades Que nos reunimos nuevamente, ahora ellos en la Antioquia Y yo y nosotros en el ITM El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre pasados En la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia Versión que fue organizada en asocio con el Instituto Tecnológico Metropolitano Y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Además fue apoyado por la Sociedad Colombiana de Tratamiento de Señales Y el capítulo de la Sociedad de Procesamiento de Señales del IEEE Sección Colombia Hemos tenido propuestas de investigación en procesamiento de señales biológicas En procesamiento de voz, en procesamiento de imágenes Todas las áreas que cubre el evento Y de esta manera hemos visto que la calidad de los trabajos Tanto nacionales como internacionales que nos llegaron Ha sido bastante bueno y ha sido muy estimulante Y la gente ha respondido realmente a ese esfuerzo que han hecho los investigadores La Universidad de Antioquia definió dentro de su misión Que la investigación tenía una importancia relevante Dentro de la misión de la universidad En ese sentido este tipo de eventos ratifican ese compromiso de la universidad con la investigación Este es el congreso o el evento, el simposio más importante de la Sociedad Colombiana de Tratamiento de Señales Como mencionábamos es un evento que ya tiene visibilidad en la base de datos de IEEE Que hace parte de la base de datos de la IEEE Que es la asociación de ingenieros electrónicos y electricistas más grande en el mundo En ese sentido este evento figurará a nivel mundial Cualquier persona podrá consultar las conferencias que hoy empiezan a darse en este evento Y el hecho de que la Universidad de Antioquia figure como uno de los organizadores del evento Pues le da una visibilidad internacional importante El STSIVA es uno de los más importantes simposios y eventos que hay en la rama de procesamiento de señales Presentamiento de imágenes, presentamiento de video Para el ITM es bastante importante estar haciendo parte de esa organización Porque el ITM tiene como filosofía dentro de su misión, visión Participar y hacer visibles todos los resultados de investigación de sus profesores De sus estudiantes, de pregrado, de maestría Entonces un espacio de este es un espacio que nos brinda esa visibilidad de nuestros resultados De ver que las cosas se están haciendo muy bien De que se está trabajando por alcanzar un nivel bastante alto académicamente Dentro de las políticas institucionales del ITM Está el apoyo a la divulgación de los resultados de investigación Un evento como SISTIVA, que ya está en su versión número 17 Nos permite tener muy cerca la posibilidad para que los investigadores, estudiantes Egresados del instituto que estén desarrollando investigación Puedan presentar sus resultados allí en el evento Entonces esto hace parte de las políticas institucionales La presencia de expertos internacionales e investigadores de todo el país En el SISTIVA ratifican a Medellín como una ciudad de eventos Y hacen que el mundo de la investigación, la ciencia y la academia Pongan sus ojos en la ciudad Gracias a la gestión realizada por el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería Para mí es un gran placer venir aquí Hace ya un tiempo que tenemos colaboración con varios investigadores de aquí de Colombia Que en principio también estaban en Manizales Y hoy me invitaron a venir aquí a Medellín Y para mí de hecho es una gran alegría estar con ellos Y bueno, aprovechamos estos días también para trabajar un poco Y para conocer esta ciudad que es magnífica Bueno, la verdad es que encantado Llevo ya años de relación con en general Colombia A través fundamentalmente del profesor Germán Castellanos y Julen David Arias Rondoño Una colaboración que ha sido fructífera en términos técnicos y en términos científicos Durante, ya digo, más de 5 o 6 años Y encantado de venir Encantado de venir porque me consta que el trabajo que se está haciendo desde aquí Es un trabajo serio, concienzudo, bien fundamentado Y con resultados que están siendo valorables desde el punto de vista internacional Yo sé y conozco que tanto el gobierno como los diferentes grupos de investigación de aquí de Colombia Están realizando un esfuerzo muy fuerte para darse a conocer las cosas que están haciendo aquí Que son ciertamente muy interesantes al resto del mundo En la propia conferencia que hoy atendemos Los abstracts, los artículos que hoy se exponen aquí Estarán indexados por la primera sociedad de ingeniería, que es la IECUBO Yo creo que esto es una gran noticia para el campo de señales en Colombia Así que yo estoy muy contento de que esto ocurra en Colombia Y bueno, desde España tenemos mucha afinidad cultural con Colombia Y lo seguimos con atención El objetivo principal del simposio fue el intercambio de experiencias académicas e investigativas En procesamiento de señales, imágenes y visión artificial En un espacio que permitió la revisión del estado del arte Y la actualización de métodos, técnicas y aplicaciones empleadas En las diferentes áreas temáticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional Yo creo que una de las grandes apuestas en TIC en Colombia Ha sido todo lo relativo a procesado de señal y procesado de imagen Creo además sinceramente que es una apuesta muy inteligente Porque se trata de una de las ramas de las tecnologías de información y las comunicaciones Que son más específicas y que requieren más conocimiento Por un lado, por un lado, de ingeniería y más conocimiento científico Y creo que eso posiciona de manera diferencial A un país con respecto a otro Porque no todo el mundo puede hacer procesado de señal Y sí todo el mundo puede hacer o desarrollar software Entonces hay una frontera ahí cualitativa y cuantitativa Que creo que es muy importante Y que Colombia está sabiendo explotar Yo creo que es muy bueno también que inviten a profesionales, digamos, internacionales Y que opinen sobre el trabajo que hacen aquí Incluso, pues también como revisores de los trabajos del Congreso A mí me parece una iniciativa muy importante la que están haciendo aquí Y yo les animo a trabajar duro Para llegar a hacer algo que sea realmente útil para la sociedad Que es algo difícil de hacer Los 78 trabajos expuestos en el simposio Fueron seleccionados de acuerdo con criterios de calidad Y evaluación del Comité Técnico Y bajo los criterios de calidad que exige la IEEE Para la publicación de las memorias en su base de datos Proyectos con temáticas similares En áreas comunes En un espacio de discusión e interacción Dan paso a trabajos conjuntos Entre diferentes grupos de investigación de todo el país Mi trabajo en este simposio se trata sobre La detección de emociones en voz continua Usando coeficientes extrales en la escala de MEL La idea es probar qué tan buenas son estas características Para la distinción entre los diferentes tipos de emociones Porque es importante reconocer entre una emoción y otra en el hablante Durante muchos años la voz ha sido la principal forma de comunicación entre los seres humanos Entonces de ahí han surgido investigaciones sobre cómo es la interacción entre el hombre y la máquina Y es por medio de la voz Entonces cuando nosotros pasamos por cambios emocionales Entonces presentamos cambios físicos Cambios en los movimientos respiratorios Presión subglótica Presión subglótica Temblor muscular Y todos estos cambios físicos afectan la señal de la voz Entonces la idea es ver cómo estas emociones afectan esa voz Y qué características son mejores para extraerlas Y hacer una distinción entre una u otro estado emocional Un análisis de unas señales de niños con TDAH Con trastorno de física de atención Y era descomponiendo esas señales en frecuencias En diferentes frecuencias Y mirando si se podía discriminar entre los niños que están enfermos Y los niños que están aliviados Lastimosamente no dio Pero pues es bueno presentaron que no dé Porque para alguien que vaya de pronto a hacer eso Sepa que por ahí no es Siempre algo es Pues se debe mostrar Pues trabajamos con unas características Basadas en el estado del arte Como las trabajó el profesor Godino Y otra de la doctora Víjala Yaxmi De las cuales se tienen muy buenos resultados en el estado del arte En nuestro trabajo alcanzaron resultados de hasta el 90% de acierto Para clasificar entre niños con la patología y que son sanos Bueno la idea es con el electromagneto encefalograma Que son los electrodos que han visto que a veces le colocan a la gente sobre la cabeza Recopilar actividad neuronal y relacionar eso con tareas específicas dadas Como movimientos o problemas en el cerebro Bueno básicamente es aplicar ciertas medidas basadas en técnicas computacionales Para detectar cambios en los electroencefalogramas de niños Que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad Que han sido tratados con neurofeedback Entonces básicamente es tratar de encontrar esos cambios En los electroencefalogramas por medio de técnicas computacionales Y de esta manera pues buscar una ayuda que soporte O bien sea el diagnóstico o bien sea la evaluación de estos métodos Para el tratamiento de niños con este síndrome Nosotros trabajamos con imágenes médicas Y así como someramente de una manera fugaz Se trataba de evaluar unas clasificaciones que se hacían en un concepto Que se llama viabilidad miocárdica Que tiene que ver con el corazón Entonces yo estoy trabajando en el tema de neuromarketing Que la idea es tratar de reconocer emociones o los gustos Que se evocan en las personas Cuando miran un determinado producto o una imagen como tal Mi presentación se trata sobre detección de patologías de laringe Mediante dos tipos de escalas perceptuales Las patologías de laringe se presentan muy comúnmente en las personas Y esas patologías pueden ser cáncer de laringe Carcinomas, papilomas, nódulos Cosas que incluso nosotros no sabemos pues que las podemos tener Y mediante este tipo de técnicas podemos dar un diagnóstico a los médicos Para que ellos puedan ayudar al paciente a tener una idea De cómo es el nivel de su enfermedad o cómo tratarla La programación del simposio estuvo compuesta de una conferencia central Al inicio de cada día Y dos sesiones paralelas en ambas jornadas Una de procesamiento de imágenes digitales Y la otra de tratamiento de señales biológicas En las que cada conferencista exponía su investigación Su aplicabilidad y los logros alcanzados La programación me parece excelente El nivel yo creo que es muy alto Me gusta mucho el hecho de que de alguna forma convivan presentaciones de estudiantes Que están empezando con presentaciones de gente senior Yo creo que esto ayuda mucho a la gente que está empezando A de alguna forma ver todo el abanico de posibilidades Que se pueden encontrar en su carrera Y en concreto yo tengo mucho interés por la sesión que viene después de mi charla mañana Porque hay algún trabajo sobre Spectral Clustering del que tengo especial interés en ver Bueno yo creo que abarca un poco todo tipo de aplicaciones del procesador de señal e imagen En la industria, en bioingeniería, en comunicaciones Bueno en ese sentido es un simposio muy panorámico Que abarca yo creo que todo Y pensado sobre todo también para abarcar a personas, a trabajadores, a interesados De distintos niveles, de áreas de conocimiento, de niveles de conocimiento En ese sentido me parece que es muy panorámico Y que es muy asequible para cualquier profesional del área Y la importancia es que es un medio de discusión, debate Y de transmisión de ideas y desarrollos que se hacen en las universidades Y también se invitan conferencistas internacionales Para conocer de primera mano los trabajos que ellos realizan Además de esto, se dictaron dos minicursos Uno sobre procesos gaussianos en aprendizaje de máquina Y otro sobre la aplicación industrial de la visión infrarroja Fue un curso teórico práctico Donde hicimos unas exposiciones teóricas cortas Y luego pasamos a un ejercicio extenso de práctica De programación en computación De las metodologías que íbamos enseñando en la exposición teórica El objetivo es difundir estas técnicas Que en el mundo, digamos, por fuera del país Están siendo utilizadas con bastante profundidad Y con bastante frecuencia en este tipo de problemas Para que la comunidad, digamos, local o nacional De aprendizaje de máquina y de procesamiento de señales Pueda empezar a usarlas y a trabajarlas en sus problemas locales Después de tres días de conferencias y ponencias Los investigadores, estudiantes y demás asistentes al 17º simposio Opinaron que esta versión se ha mantenido Como uno de los eventos más académicos y especializados En el área de señales Como un balance general es que hay una gran riqueza de desarrollo En diferentes campos del tratamiento digital de señales Por ejemplo, en Colombia, pues diferentes universidades Están trabajando sobre todo en tratamiento de señales biológicas Como señales electrocardiográficas, señales electroencefolográficas Y sobre todo hay mucha aplicación de toda esta teoría de señales A problemas vigentes y pertinentes para el país Entonces creo que como una gran conclusión Es que pues está haciendo academia de investigación De alto nivel y pertinente para el país Sin embargo hay mucho por mejorar Y como por ejemplo Que haya más conferencistas internacionales Poder atraer gente de otras universidades Gente de la industria Esos son los retos que tenemos Una conclusión del simposio es que veo que la gente que está Digamos ya tomando digamos las riendas del simposio Cada vez es gente más joven Que ha tenido la posibilidad de estudiar Y graduarse rápidamente de su doctorado Y eso entonces le da como un nuevo vigor Y una nueva energía al simposio Que esperamos pues le dé como mucha Le dé muchos años más al simposio de permanencia Yo creo que definitivamente no debemos dejar pasar Este tipo de eventos Tanto como si los fuésemos a organizar Como si fuéramos a participar Realmente son muy enriquecedores A nosotros como organizadores nos sirvió muchísimo Para conocer logística de grandes eventos Cómo se deben realizar Nos va a abrir la posibilidad para otros eventos Tenemos una interacción ya muy cercana Con mucha gente que no conocíamos Con pares académicos Que no conocíamos con otros Que ya en alguna ocasión habíamos estado con ellos Entonces nos ha permitido enriquecernos muchísimo Muchísimo en las relaciones pues académicas Y también las relaciones institucionales Este tipo de relación que hacer Este tipo de relación con los autores De como saber en qué están haciendo Están en otras partes Vienen personas de todo el país Vienen personas desde la costa Desde Bucaramanga hasta abajo Hasta incluso creo que hay gente de Popayán Pasando por Bogotá Gente de aquí de Medellín Entonces saber qué está pasando en el medio en Colombia En señales en diferentes partes En universidades públicas Universidades privadas Con muy poquitos recursos Con muchos recursos Es saber relacionarnos Y fomentar nuevos proyectos Entonces puede que el tema Que esté trabajando en Bogotá Me interese Y me gustaría ser colaborador Entonces podemos acordar Una nueva ponencia Una cosa así Entonces es un poco camaradería En el medio Para nosotros es muy importante Que nuestros estudiantes participen Porque creo que es una plataforma Para que ellos también se den cuenta Que está pasando en otras universidades Al nivel del procesamiento de señales Y que también aprendan a hacer presentaciones Hacer presentaciones orales Y a través de póster Y que compartan con otros estudiantes Y se forme esa comunidad Que es lo que realmente queremos Que haya una comunidad de personas Trabajando en ese tema De señales También estamos muy interesados En mantener la posibilidad De que las memorias del simposio Salgan en una biblioteca digital internacional En donde los artículos que se escriban aquí Pueden ser fácilmente consultados Por ingenieros o científicos de todo el mundo Recuerden que este y otros capítulos De Ingeniemos Televisión Los pueden ver en nuestro sitio web Zonaudearroba.uda.edu.co En la categoría Ingeniemos También nos pueden enviar todos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico IngeniemosTV Arroba.uda.edu.co Ingeniemos Televisión